Sentada en un bar Mis pepitas mezcló con mis lágrimas Sentada en un bar Mis pepitas mezcló con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecurtada le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Esta es la primera vez Que me enamoré Esta es la primera vez Que me enamoré Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría A la altar Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Me lo permita Es que me enamoré Locamente Ciegamente 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 No quiero Como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita